Los más de 6.000 alumnos que cursan estudios superiores en la Universidad de las Tunas retomaron las clases con las medidas higiénico-sanitarias previstas por la pandemia que afecta el planeta. Por carreras y por años se ha hecho una organización de manera que nos permita que los estudiantes estén cumpliendo en las aulas, en la residencia, en el comedor con las medidas de aislamiento social, con el uso obligatorio del nasobuco en todas las instalaciones de la universidad, incluso en la residencia estudiantil, con todas las medidas creadas para la contención, a la propagación de la epidemia, los pasos podálicos, todas las sustancias desinfectantes y con una disciplina y un control permanente. La COVID-19 ha forzado una serie de reajustes en los horarios y en las evaluaciones finales. La universidad ha hecho un gran esfuerzo para que este curso los estudiantes puedan concluir las clases con la misma calidad y con el mismo rigor que hemos tenido sin esta COVID-19 y tengamos excelentes resultados. Los muchachos siempre preguntan que si la universidad va a cerrar. No, la universidad no va a cerrar. Hay una fecha pronóstico para que concluya el curso 2019-2020, pero la universidad no cierra. ¿Por qué? Porque hay una serie de actividades propias del currículum base del estudiante que va a cumplir en ese periodo que quizás no estemos directamente involucrados en el proceso docente, pero también la situación actual de la provincia de Las Tunas. No requiere que estemos lejos de las aulas, sino que continuemos, como hemos estado hasta el momento, alternando los grupos. Aunque la presencia de los universitarios disminuye en la Casa de Altos Estudios, el proceso docente se complementa con actividades de impacto, prácticas laborales y otras acciones virtuales dirigidas por los profesores para concluir de manera satisfactoria el presente calendario académico. Desde Las Tunas, Yeleni Fernández García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.